Bolivia ingresa a año preelectoral y con ello, los distintos partidos evalúan quiénes pueden ser sus candidatos. Félix Ajpi, senador del MAS, indicó que por parte del Partido Azul, un congreso decidirá quiénes irán en representación de este instrumento político. Además, consideró una convocatoria abierta para las elecciones primarias y no solo para la militancia de las distintas organizaciones políticas. De ese congreso saldrán las opiniones, cómo se va a nominar a los candidatos para presentarnos en las primarias, ¿no? Entonces hay varias opciones. Entonces yo creo que no podemos adelantar quiénes van a decidir. Decidirá un congreso. Obviamente participan las organizaciones sociales a la cabeza de la dirección nacional y las organizaciones fundadoras ya determinarán en un congreso, serán ampliados. No sé exactamente cómo va a determinar el congreso real, formal y legal, legítimo, que va a tener que convocarse hasta mes de mayo. Yo conozco que es solo para militantes, pero podemos reformar que sea abierto, eso es lo más democrático, porque yo sé que hay jóvenes que no están inscritos en ningún partido político y por lo tanto van a ser simpatizantes de uno u otro candidato. Le estaríamos coartando ese derecho democrático de seleccionar a sus futuros candidatos.